El metro de la Ciudad de México es un ecosistema entero, con sus reglas, sus ceremonias y sus leyendas. Una ciudad debajo de la ciudad, con 226 kilómetros de túneles y vías repartidos entre 195 estaciones. Y así como hay niños y niñas que han nacido en sus vagones, también hay gente que ha perdido la vida aquí. Esta es la historia del peor choque de trenes ocurrido en el metro de la Ciudad de México. Ocurrió el 20 de octubre de 1975. Era la mañana de un lunes, apenas pasada la hora pico. En aquel entonces, la línea azul del metro iba de Taxqueña, en el sur de la ciudad, hasta Tacuba. Faltaba mucho aún para la expansión de la línea hacia cuatro caminos. Los convoys 8 y 10 habían salido uno detrás del otro desde Tacuba hacia las 9 de la mañana. Sin embargo, esa mañana, particularmente nublada, la alarma del convoy que salió antes, el 6, se había estado accionando continuamente, estación tras estación desde el metro Hidalgo, como cuenta el periodista Luis Guillermo Hernández en una columna publicada en El Universal en 2008. El tren número 8, conducido por Alfonso Sánchez Martínez, había parado en varias ocasiones debido al problema que presentaba el convoy 6, pero nadie imaginó o anticipó el accidente que ocurriría adelante. A las 9.40 de la mañana, el convoy 8 se encontraba detenido en la estación viaducto de la línea 2, cuando el convoy 10, que venía detrás, comenzó a acelerar peligrosamente desde la estación Chabacano. Según varios involucrados, se le ordenó al conductor del convoy 10 que se detuviera en repetidas ocasiones. Él afirmó que nunca escuchó tales órdenes. Por el contrario, Carlos Fernández Sánchez dice que solo hasta que pasó la pequeña loma que se forma en el cruce de Tlalpan y el viaducto Miguel Alemán, pudo notar que tenía de frente al otro convoy. Según su testimonio, quiso detener el tren, pero los frenos no respondieron o, al menos, no pudieron imponerse a la velocidad que habían alcanzado ya, 70 kilómetros por hora. Con esa velocidad impactó al convoy 8, en lo que hasta la fecha se recuerda como la peor colisión registrada en el metro de la Ciudad de México. Colisión que dejó un saldo de espanto, 70 personas heridas y 31 muertos. Adentro de los convoys impactados quedaron atrapados 130 pasajeros que tuvieron que ser rescatados y la misma estación viaducto resultó dañada también por la colisión. El metro tenía apenas 6 años de haber sido fundado. La ciudad aún no aprendía que la modernidad también es susceptible de errores y de tragedias. Además, las medidas de seguridad en aquel entonces eran menores. El metro ni siquiera contaba con sistemas de pilotaje automático. Aunque se barajó la posibilidad de que se tratara de un sabotaje, Carlos Fernández Sánchez, el conductor del convoy número 10, fue sentenciado a 10 años de prisión. En su momento, esta tragedia cimbró a la ciudad entera y demostró la fragilidad de la modernidad que empezaba a rodearnos. Sin embargo, con los daños cayó en un olvido injusto. En el metro, los usuarios se cuentan por millones y cada usuario tiene una historia en sus túneles. Y así como hay milagros en la red del metro, en el juego de las posibilidades, también llegan los percances. Música 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 Música